y ya estamos de regreso en la nueva temporada de escala tv a través de ame canal 47 televisión en grande y de película también ahora nosotros vamos a pasar al chanel que tiene una invitada muy importante pero antes de esa invitada quiero agradecer a nuestra gente de gitano 18 porque todas las celebraciones grandes los lo hacemos siempre con gitano 18 y también con nuestro ponche crema de oro que también se degusta a la hora de usted hacer su buena celebración su fiesta lo debe hacer con nosotros gitano 18 y también para degustarlo con nuestro ponche que está ponche crema de oro y nosotros ahora vamos a iniciar con nuestra segunda invitada que tiene nuestra amiga y hermana esta bella rubia roja con el pelo espectacular chanel que está con nosotros dime tu invitada en que humedad y y continuamos con escala tv y en esta tarde hemos traído aquí el cigarrido maquilladora profesional y es que ella prontamente iniciará unos cursos de maquillaje y viene a hablarnos sobre la tendencia sobre la tendencia del maquillaje cómo estás kirsi hola qué tal muy bien gracias amor cuéntanos cómo te iniciaste en el área del maquillaje bueno realmente yo comencé o sea desde siempre me ha gustado arreglarme estar bien un secretito llamar la atención de buena manera y lo vi como una oportunidad hace más o menos un año de esto y así fue que inició todo o sea me atreví a utilizar el maquillaje a otro nivel entiendo que amor si vemos que esa es la última tendencia todo el mundo eso es un lleno entonces ahora queremos que nos hables sobre el curso que piensas impartir exacto yo imparto dos para ser exacta tres cursos uno es de automaquillaje uno es también de diseño de cejas solamente las cejas ya que últimamente es la tendencia más que el maquillaje completo las chicas quieren aprender a hacerse un diseño de cejas correcto de un color que le proporciona y le realce su belleza natural y también el de tintado de cejas que es el tintado semi permanente que dura de 10 a 5 días más o menos ok amor yo quiero saber ya que estamos hablando de maquillaje se utiliza el mismo tipo de maquillaje para una piel seca o una piel grasosa no en realidad hay que determinar esto a la hora de utilizar el maquillaje ya que si es una persona que tiene una piel seca debemos hidratarla antes de proceder para que no se vea una un maquillaje escamoso y si es una persona de piel grasa debemos de poner primer que es para sellar los poros cosa que cuando usted transpira un poco no se le vea brilloso o sea para 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 sellar un poco el brillo ok mi corazón nosotros estamos ansiosos por saber más o menos cuánto es el costo para poder recibir uno de los cursos que tú impartes bueno en realidad hay diferentes costos ahora mismo el más económico es de diseño de cejas ya que solamente cubre ese proceso dura alrededor de seis horas más o menos está de mil pesos en adelante dependiendo también el aprendizaje de la persona porque hay unas personas que tienen un mayor aprendizaje lo hacen breve pero hay otras que le cuesta un poquito ok amor ahora dinos donde podemos ir y encontrarte a la hora de nosotros querer darnos un buen maquillaje bueno yo estoy ubicada en santo domingo este villa duarte ahora mismo ese es mi estudio la localidad de mi estudio ok more redes sociales y teléfonos exacto mi número de teléfono es 809 853 3693 es mi whatsapp también y también me pueden localizar en instagram como arroba caje make up estudio y en facebook estoy como que ir cigarrido makeup bueno mis amores pues ya hemos escuchado aquí ir si y cuando cada uno de ustedes deseen darse un buen maquillaje solo tienen que dirigirse donde quise así que vamos ahora con dar y choque nos tienes por ahí y Gracias por ver el video.